Ví tu roto corazón Llenme tu vaso y se derramó Cada vez que tan cerca estoy Me da miedo dejarte solo amor Si caes, baby, aquí estoy Y que se jodan todos hoy Y si se ríen hoy de ti Sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Si llegas en lo alto, me puedes ver Qué se siente si no puedes abrazarme Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar Vivirás sin mí, without me Sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Sé que todo lo intenté De tus demonios me aferré también Los hice perder Y sin querer Ya eran míos, llego, me quedé Si caes, baby, aquí estoy Y que se jodan todos hoy Y si se ríen hoy de ti Sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Si llegas en lo alto, me puedes ver Qué se siente si no puedes abrazarme Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar Vivirás sin mí, without me Sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No hay nada que decir Lo averigüé Porque ya lo sé Por otros tuve que enterarme No hay nada que decir Si llegas en lo alto, me puedes ver Qué se siente si no puedes abrazarme Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar No sé si eres